La elaboración de este libro estuvo a cargo de varios jóvenes salvadoreños radicados en diversas partes del mundo, los cuales fueron apoyados por la Embajada de China-Taiwán. El espíritu de estas iniciativas nos encanta, porque les deseamos muchos éxitos en esta segunda edición y a los jóvenes les invito a creer en su país, a creer en ustedes mismos. Para las autoridades de Cancillería el aporte hecho por los jóvenes en este libro es importante, ya que se convierte en la posibilidad de que ellos muestren su talento en la literatura. Considero que este puente que hemos tendido para escuchar a estos jóvenes no termina con la presentación de este libro. Al contrario, es un paso sustantivo en las acciones coordinadas que como gobierno realizaremos para acercarnos a nuestra población fuera de las fronteras. El ejemplar fue entregado a las autoridades que asistieron a la presentación del libro. Este libro que hoy podremos tener en nuestras manos nos dibuja los sueños y anhelos de jóvenes compatriotas nuestros y es importante destacar que fomente el liderazgo, la conciencia social, el compromiso, la tolerancia. Ellos esperan que este texto sea bien utilizado por otras personas que tendrán la oportunidad de leerlo.